Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa porque desde la rectoría de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación van a presentar querellas en contra de quienes resultan responsables de estos graves desmanes que ocurrieron durante el pasado viernes en las afueras de la UMSE. Estamos hablando José Pedro Alessandri con Juan Comemilla cuando cerca de las 7 y media de la tarde un grupo de encapuchados o peroles blancos que estaban realizando desmanes interrumpieron el flujo vehicular de un bus del recorrido 224, posteriormente lo incendieron como queda explícito en las cámaras y posteriormente arrancaron hacia el interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Luego cuando algunos de ellos estaban saliendo fueron detenidos por haber estado hasta ese minuto vinculados en la quema del bus. Matías Domínguez, Rodrigo Escalona y Joaquín Silva. De los tres, uno de ellos en definitiva fue formalizado. La detención debido a la quema del buzo fue decretada ilegal porque según el tribunal respectivo no se podía acreditar que habrían participado directamente de eso. Por eso es que otros dos no fueron ni siquiera puestos a disposición de la justicia. Pero Matías Domínguez Góngora cuando fue fiscalizado en el sector de la avenida Maculco, la avenida Grecia, se le encontró siete cartuchos de escopeta y además de esos dos armas blancas. Por lo mismo, por infracción a la ley de armas, entonces fue formalizado y quedó con arresto domiciliario parcial. De todas maneras, lo que llama la atención en este caso, este sujeto que fue sorprendido saliendo desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación era de otra casa de estudios. No tenía absolutamente nada que ver en ese lugar. Pues bien, desde la rectoría entonces anunciaron acciones judiciales en contra de quienes resultan responsables porque les llama la atención, les apena, que han hecho bastantes actividades en el interior de esta casa de estudios que durante este año no han tenido tantas complejidades como los liceos emblemáticos de la región metropolitana y lamentablemente hacen noticias por este tipo de casos. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la rectora de esta emblemática casa de estudios. Nosotros como universidad no estamos disponibles para aceptar ninguno de estos tipos de actos de vandalismo ni delictuales. Nosotros hemos abierto de manera voluntaria las puertas de la universidad este sábado para una inspección que se realizó visual, efectivamente se levantaron algunos objetos que yo como inexperta no soy capaz de calificar, como si son armas o que otro tipo de artefactos. Y nosotros nos haremos parte de todas las querellas y todas las investigaciones que se requieran. Bueno, ya el gobierno había anunciado acciones judiciales, ahora se suma a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a lo que explicaba la rectora que el pasado sábado luego de estos desmanes carabineros se realizó unas indagatorias al interior de esta casa de estudios, se pudieron acceder voluntariamente y es ahí cuando se encontraron obreros blancos según lo que tenemos entendido también algunas bombas molotov que se suman a los peritajes que se están desarrollando.